Música como les había dicho el otro paso aquí ya esta lijada la pieza esta ya se desadapto un pedacito y se les va a poner la suela como ya les había dicho lo que vamos a hacer ahorita es pegarlas vamos a pegar la suela con pegamento levantarle aquí bien todo eso para que agarre el pegamento ahí donde estaba embarrarla parejita en la suela la tengo que embarrar parejita en la suela bien parejita y dejemos que se seque lo mismo le voy a hacer lo mismo le voy a hacer a esta vamos a embarrar parejita para que quede bastante bien pegada la suela porque son las que van pegadas ahora a estas suelas se me olvido hacerles un un pequeño corte fino aquí un momento para que a la hora del ensamblado quede bastante bien ya vamos a tratar de poner esto bien bien embarraditas como pueden ver ya las estoy embarrando y las dejamos que se sequen una vez que ya estén secas lo que va a pasar es que el material se puede pegar automáticamente ya embarramos también esto para que vean y quedó listo hay que esperar a que se sequen luego las pegamos les damos sus buenos martillazos para que quede más pegada todavía recortamos lijamos pulimos y boleamos pero a mi no me toca el el boleado solo lo que voy a tratar de hacer es boleárselas para que vean como que quedan realmente las botas ya terminadas listas para hablarle al cliente y decirles que venganse déjense caer la greña son tanto de dietes y ya me recojan sus cosas y ya ok eso es prácticamente lo que hago aquí en la zapatería este es mi trabajo de planta y pues en tardes trato de ser youtuber ya saben vamos a tratar de sacarle provecho darle nuevos videos para la gente para que se suscriban si no están suscritos al canal y echarle ganas ok bueno amigos esto es todo por el momento al ratito les enseño como es que quedaron las botas y no se lo pierdan ok sale bye